Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles Feliz cumpleaños para Canal 11 viendo ahora hecho realidad el mural Y que todas la pasen bien y que... Bueno, muchas felicidades Yo quiero mucho Canal 11 Como a mi me gusta tanto dibujar, decidí inscribirme ¿Te pusiste contento cuando te dijeron que habías ganado? Ajá ¿Quién te dijo? Mi mamá Yo empecé dibujando a este señor Y después empecé a ser una reportera y después hice el automóvil Te salió muy lindo el móvil, ¿viste que está pintado en el mural? Sí, lo vi y creo que está muy parecido al mío Está quedando bien, con muchas cosas Va a ser alegre, ¿no? Va a ser alegre, ¿no? ¿Y qué te pareció cuando te dijeron que ibas a pintar el mural de Canal 11? Me sorprendí, me sorprendí, mi papá me avisó y yo me puse contenta ¿Qué te pasa ahora que lo estás pintando? ¿Sentís que te gusta hacerlo? Sí, porque a mí siempre me gustó pintar Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar Como un río que camina hacia el mar Ríe y llora No queda mucho por andar tu bebé Como un río que camina hacia el mar Ojalá que llueva café en el campo